¡Pues es que pierden el balón ya enseguida! ¡Venga, Jorge! ¡Uy! ¡Cariño! ¡Oh, bueno! ¿Tanfadadísimo, no? José Solanas y yo, bueno, él y yo. Y llegan los otros y dicen que ha jugado José Luis Solanas. Yo quiero a José Luis Solanas y yo tampoco. Y oeste... Cuando nos cae la ficha con las dos fichas de la mía. Y lo de la boda, la invitación de boda. Cuidado, 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 cuidado. No se pase todo el equipo. Sí, 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 sí. No se pase. ¡No corre! Eso, todo lo que... todo. Dile a José que baje la voz que no oigo nada. Y le mando a... le pase hasta foto. ¡Eeeeh! 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 ¡Venga, paquete! ¡Uy! ¡Eeeeh! Pues o para abajo o para arriba. ¡Eeeeh! ¡Pues por lo que! ¡Para nada! ¡Baja el grabador desde allí! ¡Pero este lo ganamos ya! ¡Va a tirarme. ¡Ya salgo! ¡Vieron ese del puto lecima! ¡Esta cosa! ¡Va a ir! 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 Te saltas a uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No saltan a nadie! ¡No! ¡Vale, Paquete! ¡Vale, vale! ¡Ay, qué bueno! ¡Le toca la gente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Pero si no hay nadie lo toca al lado! ¡Abrava! 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 ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Pongue el bien! ¡Ponga atrás! 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 si ya ha empezado a ir jugando te saca uno eh a ver aquí tu balón, un balón Rafa tira venga chico tira ay me canso oiga el que saca ahí va cuatro a tres bien, bien, bien ¿y ustedes Rafael? buena es go, go, go va va no, no ¡No, no! ¡No, no! ¡Tira! ¡No, no! ¡Tira! ¡Bien, bien, bien! ¡No está! Poco el 9, Rafa ¡Tépáquelo, pépáquelo! ¡Tira! ¡A ver! ¡Bien, bien esto! ¡Bien! 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 A ver quién se queda atrás, eh! ¡Bien! ¡Sergio! ¡Tapaquete ya! ¿Qué pasao? ¡Solda! ¡Edu y el teléfono! ¡Edu y el teléfono! Me hable dos abajo, eh! ¡A ver Rubio! ¡A ver Rubio! ¡Venga, cuidao! ¡Venga, cuidao! ¡Cogemos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Quédate atrás con V! ¿De quién ha sido manos? ¡Vale, delante el balón! ¡Yo balón! ¡Ey! ¡Atrá, chopped rosa! ¿Y? ¡Eso es de cuantos emoción! ¡Edo es de cuantos emoción! É cheرا, son de cuantos emoción! Un corto, otro largo. Sigue, sigue, sigue. Ruedes, sigue con él. Bien, Ruedes, bien. Bien, bien, Ruedes. No pasa nada, va. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Ojo, ojo! Rubén, Rubén. Rubén, ten cuidado que sanciones la copancora. Está calculado. Ahí está. Pero bueno, yo no sé. Mira Miguel. Toca atrás. Posición, posición. Muy bien, ayuda. Uno. Venga, 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 venga. Rubén tira para adelante. Venga Ñxodo. Y viene Héctor. ¡Mira! ¡Mirad! 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 ¡Venga Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Acompañad, acompañad! ¡Cuidado! ¡Fuera!